Ella lo mueve para mí, solamente pa' mí Me encanta ver su carita de angel y débil Sin ti no sé qué yo haré, sé que eres para mí Ay, cómo salta mientras que suave la hago venir Cómo mueve esa chapota, ay, cómo rebota Siento que en mi estómago hay muchas mariposas Baby, toma otra copa, mmm, cómo lo vas a Si sabes que ella era mía, no pienso otra cosa Ey, ma, tú, me gusta el natural Your eyes, ooh, me tienen en stand-by My mind, ooh, los pisos en la frente están Yo sin más, tú, no me vas a olvidar Que a la noche es temprana, para nuestra aventura El tiempo se va a volar, dormimos hasta mañana Jamás te voy a besar, cada vez que despiertes Con tu boca va a chocar Yo, 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 Nessa Estás como princesa Somos tal para cual yo lacrima Y tú mi fresa Mmm, I love it Y no me estresa Por qué estás sin malezas Nostra de una quiere ser como ella Pero no reza Mmm, eh, eh, Kael, New Limits Yeah, yeah New Limits en la casa En el que suelo está en la casa Kael está en la casa Tremenda